que lo que es mi gente solo quería pasarles este videito para para enseñarles a Karol G y a mi suegro digo a Karol G y al papá de Karol G como ustedes saben la bichota es una artista que desde chiquita siempre ha sorprendido a su papá ¿me entienden? Karol G siempre desde chiquitica su papá ha sido un ejemplo para ella así como el papá de Karol G quiere a Anuel AA porque si ustedes no saben el papá de Karol G quiere a Anuel AA el papá de Karol G fue el que invitó a Anuel AA al concierto de Karol G en Puerto Rico y no me invitó a mí no, eso no se puede hacer como puede invitar a Anuel AA y no invitarme a mí que soy el novio de Karol G what the fuck que ustedes opinan sobre eso será que el suegro no me quiere o qué póngamelo claro y una beso o qué concierto de Karol G los dip 80 mil